Soy la Catrina Límite de Dijon y te vengo a presentar las Calaveras Literarias 2022. Por fin llegó noviembre la fecha más esperada y la Huesud escribió su calaverita muy emocionada. Tomó su computadora y se puso a redactar, para así uno de los funcos poderse ganar. Escribió una y otra vez estrofa tras estrofa, pero ninguno le gustó a pesar de su buena prosa. La calaca muy molesta se fue a pasear e inspirarse quizás llevándose alguna alma o algo llegaría a imaginarse. Llegó a Limited Edition en busca de los vendedores, pero para su sorpresa se encontró con promociones. Muy contenta la muerte, muchas cosas compró, desde figuras y ropa de todo un poco llevó. Alegre llegó a su casa e inspirada se puso a escribir, contando sobre la experiencia que entienda llegó a vivir. Sus amigos siempre le preguntan, ¿por qué compra físicamente si con internet todo le llega a su casa directamente? Les habló sobre lo padre que es ver las figuras en la tienda y sentirse como niño al ver las repisas llenas. Por eso siempre elige ir a comprar sus coleccionables, ya que para ella es una experiencia inolvidable. Muy contenta por el resultado, la huesuda envió a la calavera, esperando el primero de noviembre una de las ganadoras ella fuera. Ya incluso está pensando dónde pondrá el funco del premio, ya que entre muertos y figuras, entre todo el panteón lleno. ¡Suscríbete al canal!